Salto tigre, ¿sabes? Salto tigre, ¿sabes? Salto tigre, ¿sabes? Salto tigre, ¿sabes? Así me dice Ella es volosa Es muy exigente Salto tigre, ¿sabes? Así me dice Mándame una foto Dime cuánto me hice Salto tigre, ¿sabes? Salto tigre, ¿sabes? Así me exigí Mándame una foto Dime cuánto me hice Salto tigre, ¿sabes? Salto tigre, ¿sabes? Así me exigí Mándame una foto Mándame una foto Señores Esa calidad Más esta calidad de Guayacán Río, ¿sabes? Río, ¿sabes? Río, ¿sabes? Río, ¿sabes? Río, ¿sabes? Río, ¿sabes? Noventa, sesenta Es mi chonita Es cariñosa Pero muy astuta Noventa, sesenta Es mi chonita Es cariñosa Pero muy astuta Ella es golosa Es muy exigente Salto tigre, ¿sabes? Así me exigí Ella es golosa Es muy exigente Salto tigre, ¿sabes? Así me exigí Mándame una foto Dime cuánto me hice Salto tigre, ¿sabes? Salto tigre, ¿sabes? Así me exigí Mándame una foto Dime cuánto me hice Salto tigre, ¿sabes? Salto tigre, ¿sabes? Así me exigí Salto tigre, ¿sabes? Gracias por ver el video